Miércoles 29 de noviembre es el día 333, faltan 32 días para terminar este 2023. En 1781 nace en Caracas el educador, filósofo y escritor Andrés Bello. En 1826 nace en Valencia el médico José Manuel de los Ríos, precursor pediátrico de Venezuela. En 1953 se inaugura la Avenida Urdaneta en Caracas. En 1971 muere en Caracas el jurista Juan Oropez Arriera. En 1981 nace en Maracaibo el Grande Liga Guillermo Quiroz. En 1983 se decreta a la Banda Marcial de Caracas como Patrimonio Artístico de la Nación. Es la institución musical más antigua de Venezuela. En 1991 muere en Caracas la poetisa y guionista Millo Vestrini. Y en el 2020 muere en Caracas el locutor Carlos Eduardo Charly Ball. Ese mismo día se realiza el primer juego oficial en el Estadio Forum de la Guaira. Es el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, el Día Mundial de la Conservación del Hawái. Y el Día Nacional del Escritor. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides a Orgullo Venezolano.